www.salecitos.com El tiempo no me importa, pero igual te estoy improvisando, alucinando y demostrando Así tú no lo eligen porque es muy bueno, a ti no te eligen porque piensas que nos fuiste pasando, pero igual rapeando al momento, eso es lo que siento, el presentimiento Las rimas que yo saco salen de fuera, pero vienen de adentro De adentro, del epicentro, aquí hubo un temblor, yo no lo siento Yo estaba viendo una película, bajo una aurícula, escuchando tecno Vengo, voleo, correo, yo vengo, correo, todavía viene este frente de apache Yo tengo la leche y combino Oreo Yo siento, yo también vi ese templor, pero no me acuerdo si estaba caminando o estaba durmiendo Y siempre ya salen, o sea, eso es cierto, seguimos rapeando en el epicentro Por esa droga, no sé, a qué hora despierto o a qué hora duermo No sabes lo que te pasa, estás fumando en papa o pisa manzana La puta no sabes que estás aquí, ni siquiera estás pensando que era la anterior semana Está llamando lo que te hace daño, oyecito que seré la tía dentro de un año La verdad parece que nunca escalaste un peldaño, en el último saco nos interrumpió todo el talo Tú cagaste de tu salida, te pasaste esa sativa, yo fumé esa sativa de una manzana que tenía 15 segundos de caída Y tú no eres bueno, mi hermano, yo te gano lo que pasó En tu manzana hay un gusano, el día que yo mero de la mía salió Shenlong Pero a ti como ni mosquenos, fumando en 15 manzanas en tan solo un kilómetro Buscando el perímetro, caramba, andungas del putómetro Me robo de todo esto, yo tengo ahorita el tubo de ensayo Pero antes que tú me ensayas en el tubo, yo vengo dañando el perímetro ¡Tiempo! ¡Aplausos, Magdalena Rá, por favor! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Jurados, veredicto! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasacitos!